aquí ya tenemos una lechuga previamente lavada y cortada queso parmesano mayonesa aquí tenemos lo que es aceite de oliva este mostaza pimienta esta salsa inglesa el pollo ya esmechadito y pan tostada y aquí tenemos lo que es el ajo así que miente manos a la obra en la cocina manera donde todo es posible pues aquí vamos a elaborar la la ensalada cesar que tiene todo más que todo su secreto es en la salsa en el aderezo que se preparan porque todo lo demás tú lo puedes hacer con lo que tú quieras aquí tenemos ya lo que es la mayonesa la mayonesa lo único que le hice fue picarle unos trocitos de de cilantro así bien chiquitico vamos a agregarle lo que es la mostaza y seguidamente agregamos lo que es la pimienta salsa de soya perdón salsa inglesa y le damos vuelta este es el secreto de esta ensalada es ensalada al césar porque este este ingrediente es el principal ok batimos vamos a colocarle lo que es el aceite de oliva muy pero muy necesario que sea aceite de oliva colocamos el vinagre son como dos cucharadas de vinagre y seguimos batiendo vamos a colocarle lo que es una cucharadita de ajo ya la crema la tengo pero si tú quieres puedes machucar dos ajos y colocas dos dos ajitos bien machacados y seguimos batiendo luego silencio para que usted solamente observe miren así nos tiene que quedar nos tiene que quedar el aderezo de esta ensalada el aderezo césar se llama esto aderezo césar muy importante la salsa inglesa y el aceite de oliva ok ahora vamos a comenzar a la preparación aquí tiene una taza un bul lo que tú quieras estos panes yo le digo pancitos tostados yo ya los compré ya los compré miren tostaditos pero si tú los quieres preparar es el pan de molde normalito verdad tú lo picas en cuadritos lo pones en un molde le echas aceite de oliva y lo metes al horno durante 10 minutos para que se pongan bien tostados esto lo voy a picar yo más ok comenzamos con la preparación de la ensalada aquí en el bul en la taza vamos a colocar un poquito del aderezo césar y vamos a colocar lo que es un poquito de queso parmesano pegamos acá y colocamos lo que es la lechuga la cantidad que tú desees recuerda que esta comida es para ti esta es una una lechuga pequeña aquí está y vamos a colocarle más aderezo césar por encima esto no tiene ciencia mi gente el secreto como les dije es en el aderezo ahí donde está todo el secreto miren a este aderezo muchas personas le colocan anchoas ese de tu preferencia si tú quieres colocarle anchoa que es como si fuera unos fileticos de sardina que es bien saladito como tú desees este es ya a gusto de ustedes también vamos a colocar lo que es la sal y vamos a colocar lo que es el pollo lo puede ser esmechado o lo puedes colocar en trocitos eso es a gusto también de ustedes y comienzas a mover esto tiene un súper olor le colocan más queso por encima mira más quesito así por encima y le colocan los panes tostados cuando ya la vayas a servir así y cuando ya se vaya a servir mira las otro poquito de vueltica y listo espero que les haya gustado hay una chica en especial que me dijo mamá neida necesito la ensalada cesa que tengo unos invitados mi reina mira tú lo haces de esta manera y te aseguro que todas las personas van a quedar encantado con esta ensalada esto es así por encima como para adornar un poquito así y listo esta es la ensalada césar a mi manera a la manera que la que mamá neida sabe hacerla recuerda que el secreto de esa ensalada está en este aderezo así que espero que lo hagas en tu casa que que la pase súper bien a la chica que me dijo que quería la ensalada y que lo puedas compartir con todos tus amigos así que ya sabes que lo hagas en tu casa que lo hagas en tu casa